Bueno, me gustaría un resumen del año, un balance de este 2016. Un balance que todavía no se ha cerrado, porque ustedes que pertenecen a los medios de comunicación, lo viven todos los días. El mundo tiene una velocidad distinta, no hay fronteras, hay un sinnúmero de problemas que invaden a toda la humanidad. Antes nosotros nos enterábamos de los problemas cuando estos ya se habían disipado o habían encontrado una solución positiva o negativa. Hoy la información fluye cualquiera sea el nivel de educación de ese pueblo. Por eso la Argentina no está ajena a todo eso. Y en este cambio, un cambio importante, con una nueva metodología de trabajo, con nueva gente en la política, con nuevas personas en la política, tenemos que acostumbrarnos de que esta es la vida. Ustedes no son los mismos de ayer, ni de hace un mes atrás, ni de hace un año. Y en la profesión de ustedes, ustedes ven un cambio también permanente, no solamente tecnológico, sino en las formas y en los modos de operar y de lograr la noticia. Por lo tanto, si hacemos esa reflexión, no esperemos cambios que se produzcan en 24 o 48 horas. Tiene que haber una concientización de que el problema es mucho más profundo y si es más profundo, tenemos que buscar las causas para que no se vuelva a regenerar ese problema. Es un tema no imposible, es complejo, es difícil, pero vale la pena el intento, porque nos va en ese intento la reconstrucción del país. Y ustedes que son gente joven, va a estar en sus manos. Acá hay una generación que tiene que aceptar de que hay otros tiempos, otros modos operandi, otras reglas del juego y otras realidades de la Argentina. Realidades que todavía no conocemos en profundidad. A veces cuesta reconocer los errores. No hay que buscar culpables en los errores. Hay que buscar solución. Y las soluciones no son mágicas. Las soluciones se pueden lograr a través del tiempo, buscando superar lo inmediato y lo inmediato a través de la concientización del diálogo. Virtud que hemos perdido los argentinos. Bueno, si me pudiera dar un puntaje de lo que fue el gobierno de Macri, ya llevamos un año de gestión, ¿cuál es su visión? Es muy... sería muy gracioso decir 10.867. Yo le pongo una nota de regular a bueno, entendiendo que cualquier gobierno, por más que diga que ha conocido la realidad del país, una vez que se mete adentro de la administración, cuando uno se mete adentro de la administración, encuentra cosas totalmente distintas de las que se imaginaba o de las que había leído o que le habían informado por escrito. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que lamentablemente todavía no creamos una conciencia de que hay que ayudar para salir todos, porque no es la solución de uno, es la solución de todos, bastante bien. A lo mejor en la intimidad hubiera deseado que fuera distinto, pero del momento que nos sentamos a dialogar, aunque nos peleemos en un primer momento, en un segundo, en un tercero, y volvemos a juntarnos para seguir buscando la solución, parcial, pero solución al fin. En ese diálogo yo creo que se está reencontrando la Argentina. Y por eso quiero creer que esta nueva generación de políticos, de las viejas guardias políticas y de las nuevas guardias políticas, pueden encontrar un diálogo que antes no ha existido. Y si existió, es viejo. ¿Perspectivas para el 2017? Yo cruzo los dedos y nosotros tenemos todo. A este país no le falta nada, por lo tanto, tiene que ser un apetito para todas las naciones del mundo. Y seamos inteligentes, no en entregarla, sino en negociar la creación y el progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!